Y el saludo es para Carlos Marcelino, de Río Iguapa, Guerrero, que radica Michoacán. Y el saludo es para Carlos Marcelino, de Río Iguapa, Guerrero, que radica Michoacán. Y el saludo es para Aureliano Santiago, Santiago. Y el saludo es para Carlos Marcelino, de Río Iguapa, Guerrero, que radica Michoacán. ¡Suscríbete al canal! Y saludamos para mi compa Juan Gálvez Gómez, que radica en San José, California. ¡Gracias! ¡Gracias!